Me invitó a desayunar, Javier, y estamos aquí, pues, saboreando esta suculenta comida, este suculento desayuno. ¿Por qué no nos explicas qué pasó con las ralladas? Sí, claro. Pues es un pan muy tradicional de Chihuahua, que a mí me lo enseñó a hacer mi abuelita Elisa. Este es un pan que se hace en Parral, y es a base de piloncillo, es con harina de trigo, lleva anís, lleva canela, poquita sal, bastante levadura para que infle el pan, y, pues, muy importante también el amasado, con un almíbar de piloncillo, que es con el que se va haciendo la pasta. Y una vez que se deja reposar la harina por un tiempo, más o menos una hora, ahora nos faltó poquito tiempo, porque me levanté muy temprano para hacer el pan, infla y a partir de ahí empieza uno a tomar porciones para hacer las piezas. más o menos de un kilo, le salen unas 30 piezas. Y, pues, lo puse muy temprano, pero, pues, ya ve que nos agarramos en la plática, se nos quemó un poquito, pero salió bueno. Sí, pues, aquí compartiendo el pan y la sal, porque somos amigos y, además, estamos trabajando de manera coordinada, el gobernador de Chihuahua y el gobierno federal. Estamos aquí en Ciudad Juárez, vamos a Nuevo Casas Grandes, estamos trabajando de la mano, de manera conjunta, porque la patria es primer.